Bochum es la ciudad donde yo vivo aquí en Alemania y nos dirigimos a los Estados Unidos de América a cual lo titularé Proyecto Travel Número 2 No sé, porque teníamos mucha onda Me encontré aquí en el aeropuerto de Düsseldorf esperando el vuelo que sale exactamente en 15 minutos Vamos a ver cómo nos va, esperemos que todo esté muy bien El vuelo dura aproximadamente 8 horas, esperemos que no haya contrariedades Y estaría en Nueva York a las 19 horas local Hicimos más o menos 8 horas, estoy muy cansado, me he podido dormir muy bien Aparte ahora tengo jet lag y estoy estando las manetas juntas Hoy es nuestro segundo día por Nueva York Y bueno, como lo pueden observar, muy famoso en Estados Unidos El Times Square Todo lo que tiene que ver con publicidad Vaya publicitarías por todo lado, es increíble He ventajos y llenas deAD de la ciudad de la ciudad de México Y desgracia de la ciudad de México Perseguinaban de Jardín Para muchos, libertad y el universo de la ciudad de México Esta es oficialmente titulada Razón de la ciudad de México El ciudadano de México El ciudadano de México Procedieron en el viaje ¡Adiós!